las voces que forman la noticia en contacto informativo la entrevista la entrevista y esta mañana me da muchísimo gusto recibir en el estudio de contacto informativo nos visita el abogado ángel candia a quien saludamos con muchísimo gusto abogado que tal como está muchísimas gracias este gracias a todos por escucharnos pues de verdad le agradecemos mucho el que esté con nosotros para platicar un poquito a lo mejor con su experiencia dado que pues ya conoce usted de cerca lo que es esta dinámica que tiene que ver con la política la dinámica que bueno pues finalmente vamos a estar viviendo que está comenzando precisamente con este periodo electoral y cómo se están dando las cosas en san luis potosí sabemos que ya los escenarios son distintos las reglas precisamente en la ley también son distintas han cambiado evolucionado pero pues cuál es el diagnóstico podemos tener idea de que será una elección pues equitativa que habrá bueno pues garantías de civilidad de gobernabilidad desde su punto de vista y como en su experiencia bueno mira aquí las situaciones el tema de que si van a salir bien las elecciones o si van a ser equitativas o no pues va a depender de muchos factores pero en particular de las personas que participen en ellos en cuanto a las reglas del juego en mi concepto siguen siendo reglas muy poco claras se avanza pero se avanza muy poco y cuando avanzamos a veces retrocedemos dos pasos también el tema de las candidaturas independientes incluso en san luis me parece que hay alrededor de 50 candidatos independientes hay muchísimas cosas indefinidas lo cual podrá traer una probable espero que no judicialización o nueva judicialización o incremento de la judicialización en los procesos electorales unos procesos judicializados son procesos patológicos en mi concepto las cosas que se hacen bien no necesitan ir a los tribunales si las reglas no están suficientemente claras si queda mucho a la participación a la forma de participación de los contendientes a la liberalidad de los que las organizan pues hombre normalmente se discuten muchas cosas que se alejan del tema democrático el tema democrático son propuestas propuestas para llevar al voto por otra parte creo que tanto en méxico como en san luis potosí se está generando además consecuencia tal vez de la crisis parte de los partidos pues este elecciones que más que apoyar propuestas son contra algo entonces vamos a votar contra contra algo y eso para mí es una patología que va para atrás en el tema democrático me parece a mí que desde la selección de los candidatos hay candidatos lo vemos a nivel nacional en mi concepto con tipos como lópez obrador y otros aquí en san luis también tenemos ejemplos de eso candidatos que van en contra de lo demás en contra de lo que hay yo no digo que haya cosas bien hechas y que todo esté bien hecho pero me parece a mí que todo debería de ir con un signo de más y muy especialmente en un signo de unidad todo aquel candidato todo aquel esquema de leyes o de organismos electorales que tiendan o provoquen división en mi concepto van en el sentido contrario a la democracia y bueno pues finalmente también hay que pensar sobre todo se me antoja preguntarle el día de hoy estamos platicando con el abogado ángel candiaparo quien tiene bueno pues una experiencia de haber participado sin duda alguna dentro del consejo estatal electoral por supuesto representando al partido acción nacional en su momento pero bueno hoy en día dada esta circunstancia dado esta situación se habla de que tenemos una una democracia que se ha encarecido mucho que finalmente esa circunstancia de la suspicacia de la falta precisamente también de credibilidad porque yo creo uno de los retos más importantes es que el ciudadano común salga a votar ante un desencanto generalizado en muchos sentidos y que finalmente también pues la solución la han visto como tratar de blindar estos organismos electorales los procesos en sí mismos para poderle brindar a o para poder dar una idea de que las cosas están haciendo bien y de que finalmente hay garantías para que bueno se esté viviendo en una verdadera democracia en san luis potosí en méxico esto se está logrando o finalmente estamos como dicen por ahí metiéndole dinero bueno al malo yo creo que como como casi lo dijiste es un tema de apariencia para que una democracia exista se necesita una participación activa de una sociedad que reflexiona que conoce que se involucra en los problemas comunitarios por eso en los países altamente desarrollados se dan estos supuestos no y entonces la gente sale a votar porque sabe por quién votar porque analiza propuestas mientras en méxico el tema de la educación no camine de verdad no no nada más en apariencia digo yo mientras la gente no se involucre la gente me refiero a la sociedad en los problemas verdaderamente de este de su comunidad y de su país este con un involucramiento activo este que no sea partícipes de la resolución de los problemas mientras creamos que el gobernante que vamos a elegir es es una especie de elegir a nuestro papá o a nuestro redentor y que estamos esperanzados en que el nuevo gobernante va a ser el que nos va a sacar del problema o de la solución o que nos va a llevar al desarrollo eso es una verdadera mentira alimentada me parece por el sistema equivocado de partidos de partidos de interés que hemos tenido durante muchos años esto esto para que esto realmente funcione tendríamos que llevar a la sociedad a un sistema educativo diferente y a decirle a la sociedad sobre todo en épocas electorales que no hay candidato que resuelva acordémonos de una cosa el que el gobernante el presidente de la república el gobernador el presidente municipal el etcétera los diputados no son los que van a decir qué hacer ni a los que van a generar la riqueza que requiere el país para su desarrollo la riqueza toda la riqueza que existe en el país la general la sociedad de legislativa privada en sus diferentes ámbitos el trabajador el empresario etcétera de ahí se genera la riqueza el ejecutivo administra la riqueza que nosotros producimos y la administra como nosotros queremos que sea administrada a través de los poderes legislativos pero si nosotros lo único que hacemos es generar riqueza tratar de no dársela al gobierno a través de elevación de impuestos o de la informalidad que es una forma de no participar y de este y luego entregársela como como costal al como botín a personas que van a hacer lo que les dé la gana con ella este esperando que ojalá un día salga uno bien intencionado o varios porque tendría que ser muchos bien intencionados que haga las cosas bien ese día a lo mejor caminamos pero mientras pero yo creo que estamos siempre votando y vamos hacia allá por el candidato redentor ojalá llegue fulano ahora le toca perengano ahora es el partido este a ver ninguno va a ser bueno hay un hay un factor que me gustaría decirlo en este momento que pudiera hacer el inicio de algo un inicio muy todavía muy raquítico pero inicio por lo menos que se está dando a nivel nacional con el frente y que se está dando aquí en san luis aparentemente con este posible alianza que están haciendo el partido de acción nacional con un momento este a través de la candidatura de javier nava este no estoy hablando de nombres ni de partidos ni nada estoy hablando de que las alianzas como tales las verdaderas coaliciones o por lo menos alianzas generan gobiernos de contrapeso a mí las coaliciones que sean que hemos tenido siempre entre el pri y el verde o entre el panal y el no sé qué esas son esas son esas son este verdaderas farsas son comparsas para intereses particulares gobiernos realmente de coalición como pudiera ser lo que se está haciendo perre de pan que son partidos ambos con posibilidades de ganar y ambos con posibilidades de de manera con con ideologías diferentes pueden empezar a ser este verdaderos gobiernos de contrapeso una vez que estén gobernando al contrario de por ejemplo este pri por ejemplo que pues el pri es el pri de siempre y será el pri de siempre con nido con como sea o el pan que solo que será siempre que sea o el prd es igual o el observador quien sea esos van a seguir siendo haciendo lo que les da la gana en función de sus intereses las coaliciones todo lo que se llame unir es una maravilla aquí en san luis potosí el esquema que se presenta a través de javier nava me parece a mí que puede ser también una muestra un inicio de algo que que pudiera empezar a decir nos podemos unir también en con en torno a proyectos y no a personas o partidos el tema de que javier venga de un partido pues tan contrario al pan aunque es el tipo de el prd pero que se alíe ojalá así sea creo que se registra probablemente el día de hoy de eso han dicho este con lo con lo con lo con lo con lo que menciona decir que empiece a haber unión unión en que tiene que haber tiene que ser en proyectos ya no en ganas tú gano yo vamos a hacer que la sociedad por dios santo no creo yo que pudiera ser un inicio de algo y con esto no quiero decir que si está bien el candidato fulano que si está mal el candidato sotano estoy hablando de unidad estoy hablando de que las que logremos involucrar a unos y a otros en torno a un proyecto y sobre todo bueno también sin duda alguna una de las situaciones que vale la pena tal vez también observar es si se ve o se cree que va dada esta evolución de la sociedad el ciudadano mexicano el ciudadano potosino tiende a razonar más su voto es cierto o finalmente sigue seguimos inmersos en en esa situación de partidos en esa situación mesiánica tal vez de ciertos personajes yo creo que se avanzó muy poco en ese sentido me parece que todavía estamos buscando al mesías el razonar el voto es en función de lo menos peor si efectivamente como creo que pasó en el tema de las elecciones federales pasadas compañía nieto por quién íbamos a votar pues por lo que consideramos menos peor y es el que razonaba pero no había un yo no sentí jamás no percibí un voto por algo que se viera con ilusión porque pudiéramos que nos invitaran a jalar a participar no bueno entre el peña nieto y el otro y el que sigue pues a ver quién parece que se entre el pan y el prips a ver quién es el menos peor a ver el tema el tema de la participación el de hace que conozcamos de los problemas que con que nos involucremos en ellos y que razonemos el voto de otra manera es pues yo creo que este cuate es más inteligente yo creo que es menos corrupto yo creo que seguimos buscando personas personas que nos salven es la sociedad la que se salva a sí misma claro el el me parece a mí que ya llevamos 80 años de de generar una sociedad que no haga eso no a través de la falta de educación y de la falta de involucramiento no no tenemos no tenemos me parece a mí organizaciones sociales suficientes que estén impulsando el involucramiento de la gente y que la estén preparando entonces se ha impedido eso a través de la concentración de las de los dueños de la del destino de méxico a través de los partidos políticos y entonces finalmente hoy por quién vamos a votar hombre pues mira este hablamos siempre de nombres hablamos siempre de de qué hora le toca a fulano que si el otro partido ya tuvo su oportunidad que si no sé qué que si el pasado fue muy malo entonces el que sigue pujará sea mejor a ver tenemos que pensar no en tenemos que pensar en proyectos a lo mejor no es el tema de ahora pero esperemos que un día tengamos un proyecto de país a 30 años y en donde los gobernantes que por los que votamos votemos sean personas que tengan que cumplir su función en el proyecto y no estar inventando cosas nuevas todos los días porque lo que tenemos que hacer es es tener un país con visión y con visión de largo plazo y con visión con una visión que diga que cada quien tome su lugar yo soy el que genera la riqueza dirá la iniciativa privada a los trabajadores dirá el campesino yo soy el que hago los jitomates para que tú te los comas el otro hace otras cosas esa es mi función y la voy a realizar de esta manera y unido con una persona que va a administrar esa riqueza y la va a administrar en función de que la sociedad completa se ejerce beneficio países como dinamarca los países lo han hecho están preocupados como la sociedad y gobiernos chiquitos porque son gobiernos de gobiernos el gobierno gasta y no hablo de méxico todos los gobiernos del mundo la iniciativa privada genera la riqueza y el gobierno se la gasta entonces yo genero más riqueza cada vez y tú gásate la más de mejor manera por quién debo de votar por la persona que se va a gastar mi dinero en lo que yo quiera que él como le hago saber en que lo quiero a través de diputados que diputados diputados que sepa lo que están haciendo hombre acuérdense de una cosa tristemente en méxico y hablo de todos los partidos muchos de los políticos no todos pero muchos de los políticos o son políticos que les llaman de carrera que son gente que no sabe vivir más que del sector público y que brincan del ejecutivo legislativo y el ejecutivo el ejecutivo y dentro del ejecutivo de un lado a otro son todopoderosos o son gentes que han fracasado la iniciativa privada y acaban siendo diputados y acaban siendo los esos son las gentes que se gastan nuestro dinero por eso somos un país rico lleno de pobres esa es mi opinión entonces estamos en épocas de decisión correcto ojalá también sean épocas que inviten al involucramiento yo por eso soy enemigo y trato de no ser antinada porque me gustaría más hablar de signo además pero de lo único que sí soy enemigo es de todo aquello que genere división por eso soy enemigo de gentes como gallardo por eso soy enemigo de gentes como lópez obrador porque provocan división y no estoy hablando de partidos políticos estoy hablando son su ideología de partir a la sociedad en pedazos de no juntarla es una ideología que a mí no me gusta que me parece que va en contra de todo eso del liderazgo paternalista que vuelve a decirle a la gente que a través de regalarte tortillas o regalarte plazos de agua o de no sé qué o de romper con los inversionistas en fin romper finalmente con esquemas sociales esa es la manera como tenemos que salvar al país no señor al revés une a la sociedad que ojalá el proyecto de los próximos seis años o tres o lo que sea en cada país en cada estado sea unir unir y unir ahí lo tiene usted pues muchísimas gracias al abogado ángel candia por esta opinión y bueno por supuesto como siempre bienvenido a este su casa muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación ahí lo tiene usted nosotros vamos a mensajes regresamos con más de contacto informativo con más de contacto informativo nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.